Vamos con un arquero, el único arquero bicampeón del mundo. Y no exagero, Sergio Contemori, porque estás al lado de Neri Pumpido. ¿Cómo te va? Hola Gastón, claro que sí, estamos al lado de Neri Pumpido en este día espléndido, amigos. Recorriendo la provincia de Santa Fe para Tomate la Tarde, Televisión Pública Argentina. En este día que tiene un cielo radiante, ideal para hacer deportes, ver chicas lindas también, la costanera de Santa Fe y disfrutar del encuentro de la charla con una gloria del fútbol argentino que también brilló en otros países como Paraguay y México. Exactamente, estamos con el campeón, Neri Pumpido. ¿Qué haces, Ray? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Hermoso, disfrutando el día. ¿Cómo anda, Gastón? Buenas tardes. Bienvenido. Qué alegría, Gastón. Sí, acá estamos, acá estamos nosotros, firmes. Ahí vamos. La verdad, Neri te presentaba en un año de muchos festejos, lo hablamos el año pasado, y llegaron los 30 de dos campeonatos del mundo, porque en definitiva son tres los argentinos nomás que han ganado dos campeonatos mundiales en un mismo año con la selección, y en este caso con un club, fue River hace 30 años. Sí, el negro Enrique, el cabezón, Ruggeri y yo, fue en el año 86 que se ganó el campeonato local con River, después la Copa Libertadores, la Copa del Mundo con River y la Copa del Mundo con la selección. Fueron cuatro títulos que a veces es difícil de encontrar justo la casualidad de estar, lógicamente, en un equipo grande como River y que esté disputando cosas importantes, y que justo la selección esté jugando un mundial y que la ganemos. Bueno, tenemos la suerte de haberlo conseguido ese año, ¿no? La verdad que es cierto que, a ver, uno dice, sos campeón del mundo, es el anhelo de todo futbolista, cuando lo consigue dice, uy, ahora que lo viví, no quiero que se me escape, y sin embargo me parece que ustedes son campeones para toda la vida, o sea, vos sos campeón del mundo desde el 86 en adelante. Sí, yo creo que sí, uno, lógicamente, el campeonato del mundo con la selección creo que es inigualable, es algo que no se puede comparar, es algo que busca todo futbolista, y por supuesto, primero llegar a un mundial y después lograrlo, y te queda para toda la vida, te queda cada año que uno tiene el aniversario de ese mundial, entran un montón de recuerdos, entran un montón de cosas que pasamos, de lo que trabajamos, de lo que sufrimos para llegar a eso, y después, lógicamente, con el logro, las satisfacciones y la alegría de haberla conseguido, y por supuesto, todos esos recuerdos cada año que va pasando, en la fecha que toca, uno vive todas esas sensaciones, ¿no? El otro día estuve con el cabezón Rugger, y la verdad que ustedes tenían un mambo en la cabeza grande, porque en el mismo año compartir vestuario y recibir órdenes, del Bilardo y toda su locura, y del Bambino y toda su extravaganza, o sea, llegaban a su casa y más que una mujer necesitaban un psicólogo. Un monumento no tienen que hacer. ¿Quién? ¿Ellas a ustedes o ustedes a ellas? No, nosotros, a nosotros digo. Escuchame, ¿qué tan loco estaba Bilardo? No, no, son dos técnicos que, por supuesto, son dos técnicos que uno tiene que agradecer, que no haya tocado en este trayecto de ser profesionales del fútbol, de ser una profesión que es privilegiada y obtener todo lo que nosotros obtuvimos dentro del fútbol, también para nosotros una gratitud grande, porque también trabajamos para eso, nos esforzamos para eso. Se dan las circunstancias también de estar en instituciones grandes como River y estar luchando en su primer Copa Libertadores y en su única Copa del Mundo, que fue la del 86. Estar en esa historia para nosotros fue extraordinario y después conseguir la Copa del Mundo con la selección fuera de tu país y de la forma que se consiguió también son logros que uno no lo puede olvidar nunca, ¿no? Nery, ¿qué tan loco estaba Bilardo? ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Qué tan loco estaba Carlos Bilardo? No, no, lo de loco no tenía nada, porque creo que tenía su locura de personaje, pero de técnico nada, porque sabía muy bien a lo que iba a jugar, lo que tuvo trabajando durante estos dos años, una forma distinta de jugar a la que teníamos todos nosotros, que nos tocó con un tiempo bastante largo llegar a conocernos mutuamente, pero que después con el tiempo, lógicamente llegamos a una plenitud en el Mundial que fue justa, porque llegamos todos con una madurez grande, con un conocimiento de lo que queríamos hacer adentro de la cancha muy grande y creo que esa fue la diferencia para ganar después el Mundial, ¿no? Y aquel hambre que ustedes tenían para ese Mundial y para esa Copa Libertadores y para esa final intercontinental, todo lo que vos viviste en ese 86, ¿no? El hambre con el que llegaron, ¿es algo que se ha perdido o crees que las nuevas generaciones pueden tener aquel mismo apetito deportivo que tenían ustedes? No sé si se ha perdido, a lo mejor se los toma de distinta forma, son formas distintas de ver el fútbol, de jugarlo, de sentirlo, las sensaciones de los jugadores también han cambiado, pero eso no quiere decir que ni lo de antes era mejor ni que lo de ahora es peor o lo de ahora es mejor antes, son distintas formas que hay que entenderlas también, yo creo que el jugador también tiene que vivir mucho lo que es dentro de la cancha, yo creo que en eso a lo mejor tiene otras distracciones afuera que no lo llevan a lo mejor a tener todo lo que uno tenía dentro de la cancha, porque hoy en ese momento nosotros pensamos en fútbol y nada más que en fútbol, a lo mejor hoy se piensan en muchas otras cosas y eso te quita la sensación de que uno tenía dentro de la cancha, nosotros teníamos un sentido de pertenencia hacia la camiseta argentina que era terrible, pero ¿por qué? porque también durante nosotros estuvimos trabajando durante tres años para jugar el Mundial, hoy no se puede hacer lo que se hizo en esa época, porque cada jugador está fuera del país, cada jugador está en otro lugar y no pueden hacer un entrenamiento como hacíamos nosotros de tres o cuatro días semanales, yo creo que ahí hay una diferencia que es imposible volver a repetirla, ¿no? La última, Neri. Gastón, déjame que te cuente esto. Sí, Sergio. Esta experiencia de Neri y estos principios que tiene como gran deportista que es, están volcadas en charlas que organiza él mismo y queda en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Sí, estamos haciendo con un compañero, un periodista, Chavo Capelletti, unas charlas que esta semana tenemos dos y después también me ha pedido el gobierno de la provincia de Santa Fe, por intermedio del gobernador, también un poco volcar las experiencias que nosotros tuvimos dentro del fútbol, hicimos una en Rosario que hubo nueve jugadores del Mundial 86 y bueno, y yo en particular tengo cuatro o cinco haciendo que uno cree que son buenas porque trata de lograr que el chico o aquel que vaya a escuchar viva un poco lo que nosotros vivimos durante tantos años y la experiencia de nosotros también no quedarnos y no ser egoísta de guardarla y tratar de volcársela a aquellos que se están iniciando en una carrera que yo siempre digo que es privilegiada y que es ser jugador de fútbol, ¿no? Neri, ¿y las próximas dónde van a ser en los próximos días? Tengo una el jueves acá en Santa Clara, Guanadita y tengo una el viernes en Las Parejas. Y también estás haciendo radio y televisión. Estoy un poco pasando el tiempo mientras estoy esperando dirigir porque es lo que quiero dirigir, me estoy preparando también para cada día estar con más conocimiento de lo que es el fútbol, pero estoy haciendo un poco a la mañana divirtiéndome y tratando de ser algo que me gusta, la radio y hoy miércoles a la noche tengo un programa de televisión acá en Santa Fe. Neri, yo sé que tu lugar en el mundo es Santa Fe, que vos diste la vuelta al mundo, fuiste campeón en la Olimpia de Paraguay, todo, ¿no? En México también y ni que hablar en la Argentina. Pero que tu lugar es Santa Fe. Ahora, ¿tu lugar es Santa Fe o tu lugar es el río y la pesca? No, no, mi lugar es Santa Fe de toda la vida, por más que haya vivido afuera, haya vivido en Europa, he vivido en muchísimos lugares de América, siempre ha sido Santa Fe el lugar donde uno ha tratado de hacerlo recorrer en todo el mundo. Y también, lógicamente, de acá de esta ciudad, vos fíjate, estamos rodeados de ríos, si no salís pescador en esta ciudad, ¿dónde vas a salir, no? Pero es fácil pescar ahí, ahí los peces salen solos. No, no es fácil, no es fácil, no es fácil, hay que recorrer, se ha perdido mucho. Hace años, sí, había mucho, hoy no hay tanto, pero bueno, la diversión también es salir y juntarse con amigos, comerse un asado en la isla, pasar el día, no es solo salir y creer que uno sale a nada más que a pescar. Sale a pasarla bien, nosotros tenemos lugares maravillosos acá en Santa Fe. Vos fíjate que esta es la costanera, para mí una de las más lindas que hay en el país, y bueno, tenemos que tratar de disfrutarla y que la gente también venga a disfrutarla, porque tenemos lugares que a lo mejor no se ven, pero son extraordinarios en lo que es la isla, ¿no? Igual convengamos que cuando se habla de pesca, estamos hablando de los mejores mentirosos del mundo, ¿no? Porque todos los que pescan dicen pesca. Todos son mentirosos. Todos mentirosos, todos, no hay uno que no... Todos son, siempre pescan el más grande, todos, y conozco varios, varios jugadores de fútbol también que son... Yo conozco a Fantino, si querés le doy nombre. El periodista de deportivo también. Más mentiroso que Fantino no hay cuando habla de pesca. Fantino, Fantino lo escucho casi todos los días y miente bastante. Viene acá cerca, a Sauceviejo, y acá también la gente que viene de afuera, de los jugadores que a lo mejor nunca han ido a pescar o no han recorrido el río. Vos sabés que la mayoría se entusiasma tanto, que se acostumbra después y ya se va de acá o se compra una lancha o se alquila una casa cerca del río. Y mucho ha pasado, con muchos jugadores, tanto de Unión como de Colón, le ha pasado muchísimo. Y nosotros para un poco matar el vicio, a veces vamos a los torneos que hay ahora que lógicamente podemos y aprovechamos. Hay uno ahora, el 7, 8 y 9, hay uno en Reconquista, que así que con un grupo de amigos que siempre salimos de acá entre 4 o 5 lanchas, nos vamos a ir a Reconquista ahí al torneo de la pesca al sur. Y te encontrará con Bati por ahí, entonces. Creo que no está, está afuera, porque el otro día hablé con el intendente ahí de Reconquista y justo estuvimos tocando el tema y me decía que no está, creo que está en Florencia. Sí, pero es verdad lo que contás de la pesca, el lobo Ledema que fue a jugar a Colón. Comiso también es de Reconquista. Sí, Ángel David Comiso es de Reconquista, pero digo, alguien que no es del río y que fue a jugar a Santa Fe y cada vez que puede se va a pescar, y lo sé, por la cercanía. Es verdad lo que es, Isneri, algo debe tener la pesca, que además de enseñarte a mentir, debe enseñarte a pasar buenos momentos. No, no, principalmente a pasar buenos momentos. Lo que te ayuda y es la pesca distinta a lo que es a lo mejor la de mar, y eso es que vos acá tenés los lugares que hay en la isla, a pararte, a comerte un asadito. Y los mosquitos. Y los mosquitos. No, no te creas que hay tanto. Y sabés lo que pasa también en la isla, no tenés señal de teléfono. Bueno, entonces eso te da lugar a hablar con tus amigos. Porque si no, no hablás. Vos, viste, cuando estás con tus amigos, no estás con el teléfono. Como no hay señales, ahí te empezás a conocer con los amigos muchas cosas más íntimas. Buen punto. Es buenísimo. Nery, te mando un abrazo grande. Ya me parezco al maestro uruguayo que se fue porque no lo dejaban de escuchar. Abrazo grande, Nery. Un gusto escucharte y alguna vez disfrutaremos alguna de tus charlas. Abrazo grande. Cuando quieras, Gastón, sabés que siempre estoy dispuesto. Un abrazo grande. Y bueno, un saludo a toda la gente. Y que siempre digo, vivo acá porque me gusta y porque tenemos los lugares maravillosos como el que están enfocando acá. Y lo que te decía recién un poco que no se habló, creo que del puente colgante. Fíjate hoy, este puente colgante, que no sé si lo enfocaron. Hoy hace 33 años que se cayó en una inundación. Hoy justo 28 de septiembre. Y después en el 2001 fue levantado nuevamente porque es un monumento sin lugar a dudas para Santa Fe lo que es el puente colgante. Sin duda. Es una gran postal de esa hermosa ciudad que es Santa Fe de la Veracruz. Abrazo grande, Nery. Lo mismo para Sergio. Nos reencontraremos mañana, Sergio, querido. Claro que sí, Gastón. Seguimos recorriendo Santa Fe con este móvil para ustedes, para Tomate de la Tarde. Hoy de lujo, ¿no? Con el campeón Nery Pompido. Estamos en la Laguna Setúbal, en plena costanera de Santa Fe, en un día espléndido. Volvemos a Estudios y nos reencontramos mañana. Abrazos para todos. Abrazo grande, Sergio. Con temor y así desde la provincia de Santa Fe y el gran Nery, Alberto Pompido.